Yo tengo una pintaza, chola, no sé cómo te voy a traer eso Bienvenidos sean todos a otro capítulo más de Enseñame tu Hueco Ya saben, un hueco puede ser una garretilla, un literalmente un hueco Puede ser el restaurante en el que tú te estás cómodo Y en esta ocasión, ya vieron el título, así que nos va a acompañar la señorita Flavia al lado Estoy acá esperándola y vamos a ir a comer a un huequito que no sé absolutamente nada Ella nos va a encargar de nosotros y nos va a enseñar su hueco y vamos a ver qué tal es No sé ni siquiera qué tipo de comida es, pero vamos a averiguarlo Después de media hora acá sentado esperando, acá tenemos a la señorita Flavia de la voz Nunca has escuchado que lo bueno es esperar Acá estoy Ya bajé de peso en el carro, mentira Ahora sí, Cholita, ¿a dónde vamos a ir? Mr. Cono, conocido por sus deliciosas salchipapas Oh, vamos a ver esas salchipapas Eso es lo chévere esto, yo no sé dónde vamos a ir Así que, ¿te gustan las salchipapas? Me encanta ¿Sí? ¿Plato favorito o no? Uno de, para la bajona Para la bajona ¿A la bajona? ¿Tú bajoneas? Claro ¿Sí? Todos bajoneamos Con todo lo que entrenan no te creo nada ¿Y dónde queda, Cholita? A la espalda de siete sopas en Angagos ¿En Angagos? Ok, ya, vamos para allá Felizmente está cerca Vamos Este es el Colegio Vicente y Paul Acá nada más en la esquina a la izquierda Están siete sopas ¿Y dónde nos has traído, Chola? De nuevo, repítelo, por favor A Mr. Cono Miren este huequito espectacular Que me encanta, de verdad Hace tres años vengo aquí Cada vez que tengo una entrevista Que quiero meterme hace una chanchada Vengo a este espacio Con mi equipo, con mis amigos, con todo el mundo Ahí está, bonito, bacán Bonito, ¿no? Vamos a meterlo Hola, ¿cómo estamos? Arturito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Arturito, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, buenas tardes Ah, mira Mr. Cono ¿Qué nos vas a dar hoy? ¿Cuál es la especialidad? ¿Salchipapa quieres? Yo salchipapa, alitas también También tenemos alitas Tenemos salchipapas Tenemos todo lo que son hamburguesas Uy, uy, uy Ya Los tres vamos a pedir entonces ¿Tú tienes más agrado? Ya ¿Ya? Sí Lo que quieran, lo que quieran Bienvenido Vamos a comer ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido, gracias ¿Qué tal? Todo bien ¿Todo bien? ¿Tienes tres años o cuando cumplí cuatro? Ya vamos a entrar en el cuarto año Ahorita en octubre Ah, ahorita Bien, con las felicidades Gracias, gracias Bueno, al parecer le va bien Acá tienen todas las notas de prensa ¿De qué hora a qué hora abren? De 5 y 30 a 10 y 30 De lunes a sábado De lunes a sábado De 5 y 30 a 10 y media Así es Perfecto, ya saben Ya saben el horario Ahora, la comida Porque si está feo Aunque estés tú acá grabando Conmigo No va a este video Tenemos mucha hambre No, no te vas a... Te va a encantar Sí Yo tengo mucha hambre Porque he estado esperando Una señora y una mucho ¿Qué hay por acá? No has comido, ¿no? Yo no he comido nada Nada, ni desayunado Así que esto va a estar riquísimo Bueno, hamburguesas tienes bastantes, ¿ah? ¿Que hay hamburguesa? Sí Esta, la doble La doble ¿Quién diría que con ese cuerpito Come una doble hamburguesa? Yo como como una boa Bien, 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 bien La casa escogida es una suyorki Esa suyorki tiene dos carnes Dos quesos Cheddar, huevo Tocino, lechuga Tomate y papas alitas Con todo ¿Y en salchipapas qué tienes? ¿Cuál es la más brava que tienes? ¿La más achuarada? Acá generalmente en local Salen lo que son las salchialitas ¿Salchialitas? Las salchialitas O la... Esta es una parrillera a los pobres ¿Parrillera? A ver, te dame la parrillera a los pobres a mí Sí Y de alitas, solamente alitas ¿Cuál es así tu sabor más bravo? Generalmente sale siempre Suquillo siempre pide lo que es barbecue ¿Ya? ¿Cómo en el bolivar? ¿Ya? Pidamos el barbecue también Esa es la cosita por más ¿Y para tomar mi chola? Coca-Cola Sin azúcar Sin azúcar Ah, claro Porque la vegeta, pues Claro, doble hamburguesa con queso Y basta Yo también quiero algo Con hacer oro Esta y esa Los servidores son los periódicos Es como un periódico Y están ahí todas las notas de prensa Ay, chéreo, papi Chéreo Me sorprende de no haber venido nunca antes a Mr. Cono Bonito, ¿no? ¿Y son solamente ustedes dos? Sí ¿Nada más? Ah, no Sí, sí Los dos, únicamente Uy, carajo Bueno, gente Buena atención, ¿ah? Buena atención Cuando vengan acá Dos cosas muy importantes Uno Me imagino que en la tarde-noche Hay más estacionamiento, ¿no? Sí Me imagino que Esta calle está tranquila Hay más estacionamiento Que si te sopas Y número dos Hay una, dos, tres, cuatro, cinco mesas Así que si van a venir Que tomen su precaución Su reserva ¿Hay reserva? Sí Sí, allá ¿A qué número? Al 910-543-259 Ahí está Ahí está apareciendo Está apareciendo en pantalla Y ahora se va Listo Así que ya saben Y tengan paciencia Porque son pocas mesas Me imagino que la gente Puede pedir para llevar también Así que Hagan eso ¿Cómo es posible Este suceso? Esta es la suyorki ¿Te la vas a comer toda chola? Toda Los dos pisos A la mierda A la salita Barbecue con todas las caras A la mierda Ya les traigo la cordillera ¿Esto es la cordillera? No, esa es la Ah, esa es la entrada Tu piqueo No puede ser Hermoso, ¿ah? Pero la tuya tiene una pintaza, chola No sé cómo te va a entrar eso En la boca Ni en la boca entra, ¿no? No, creo que tienes que usar No, posible A ver Es el tamaño de tu cara, chola Es el tamaño de tu cara Está imposible eso, ¿ah? Está imposible Vamos a meterle esta belleza Con todas las cremas ¿Qué tal? Rico, ¿no? Espectacular Mmm Qué rico Caballero Vamos a tener que meterle Un chillo de todas maneras Sí No queda otra No queda otra Porque esa pureza Mira, gente Ni yo me la puedo comer Yo soy un monstruo Es una cabeza O sea, es una cabeza Yo no soy fan de las alitas ¿No? No, no soy fan Pero Si estas alitas están buenas Tienes toda mi bendición, hermano Y yo soy Está sudando frío Ah, no te caigas, alitas A ver Están pendejasas Mmm Rico, ¿eh? Muy rico ¿Qué le echas a la salsa barbecue? O sea, ¿qué le echas? Hay algo más en esta salsa barbecue Sí Yo le hago una reducción a la barbecue con piña y con ketchup Tenía fruta Y le da un toquecito diferente a la... Porque el barbecue en sí un poco fuerte la... Es ahumada Por eso no me gusta el barbecue Porque a mí me bota Entonces lo que hago es que lo paviso con eso para que le dé como... A la piña le baja un poco Correcto Buenazo Buenazo, buenazo, buenazo Bien, 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 bien Acá mis compadres Les acabo de preguntar Si las salsas son compradas o las hacen Y son artesanales, ¿no? ¿Ustedes las hacen? Sí, 100% artesanales De las bases de las mayonesas De las que trabajamos en casa Miércoles Llega Bien, bien, bien Buena, chola Tienen otro sabor Te lo hiciste Te lo hiciste con el hueco Te lo hiciste Uy, sí Ya a la mitad, ya Está comiendo más rápido que yo Pero está bien No, esta gente se la van a pedir Miren eso No es una monstruosidad Tienen que comer con cubiertos Muy bien, chola Me enorgullece No hay nada mejor que una mujer Bonita, talentosa Y que trae como un cerdo Muy bien Te felicito Cholito, ¿qué es esto? Este es el parrillero de los pobres No ¡Hala! Este trae carne, chorizo, jugdó Plátano, su huevo y su queso ¡Qué rico! Espectacular Espectacular Te voy a cambiar este por este Voy a poner esto por acá Dios mío La suya la sacamos en homenaje al distrito A suquillo Así se le dice por acá La sacamos en el mes aniversario del distrito ¿En serio? Sí, y la municipalidad nos colocó dentro de sus imágenes del Facebook o del Instagram Ah, ¿no qué es? ¿en serio? La que está comiendo Sí, la que está comiendo de la suyorki Ah, bacán, la felicito chicos Pero esta es una obra de arte Yo soy un cerdo y pongo mis huesitos al costado Pero acá te pones tu cubetita para huesitos ¿Cómo vamos? ¿Estamos todavía? Tienes que llevar con esta chola No vamos a comprar esto solo Sí, sí, sí Tienes que llevarme con esto un poquito Métele, métele, métele Listo, gracias Está rico, ¿no? Está caliente Está caliente Así me gusta ¿Qué es esto? Mmm ¿Está medio? Ajá, muy bien Bueno Bien Está bueno, está bueno Ajá Tiene todo Tiene huevo, queso, chorizo, hamburguesa, plátano Pero está bien achorado Muy achorado Esa chichito Pero bueno Voy a apagar la cámara Para seguir rajando Para disfrutar Para disfrutar y seguir rajando acá Que nos vamos a poner un raje Fuerte, ¿no? Fuerte Pero bueno Me encargará la mesita Estética Estética Bueno, número uno Oye, la tarta de la buenaza también, ¿ah? La tarta de la buenaza favorita Achoradazo No me lo puedo acabar Es muy grande Señorita Uff, ya estoy pero que no puedo ni respirar Me comí toda la carne El huevito espectacular Sí Y dejé los carbs Los carbs Está bien, está bien No, que me comí algunas papitas Todos los días has comido Has comido bien, Chola Me comido bien, ¿ah? Dos pisos de carne Sí, y son grandazos, ¿ah? Y buenas hamburguesas también ¿También le hacen acá? Sí, artesanás todo Ah, todo lo hacen acá Sí Bueno Acá La base de las alitas Todo lo hacen acá Bien, 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 Chola Te felicito Algo que tienen que saber Gente muy importante Una cosa muy importante Es que Mientras más especializado sea el plato Todo el mundo puede hacer chipapas Todo el mundo puede hacer alitas Todo el mundo puede hacer hamburguesas Pero como si le meten con macanga Y lo hacen especializado El nivel sube Otro toque Otro toque, ¿ah? El toque Mr. Cono El toque Mr. Cono Bien, Chola Tres años viviendo acá No sé cómo lo logras comer tanto Pero Ah, miro, pero las alitas Tampoco me las puede acabar Son muchas Son muchas Pero, bueno Cosas por pedir La suyorki La suyorki Y ¿Tú cómo se llama el plato? La sachipapa Bueno, la pobre ¿Cómo se llama? La chipapa Ese es Ese es sachipapa lo pobre Sachipapa lo pobre La chipapa lo pobre y suyorki De pobre no tiene nada, hermano No Tiene demasiada comida Está full No, yo no puedo más En serio Y yo Estamos hablando de mí De mí De mí De mí De mi gran estómago Pero estuvo buenazo Cholita Te pasaste con este hueco, ¿ah? Está bueno, ¿no? Muy bien Está bueno Está bueno Está bueno El hueco fragas Eso Ah, cara La cuenta No, pero mira Qué bonito Caracho Tiene su presora, ¿eh? Sí, preso Ahí están 89 soles Acá está todo desglosado Para que vean Así que ya saben Qué pedir Pero, mira con nosotros Está rico No hay peave O ninguno de los platos Así que, nada Muy bien Vamos a pagar esto De una vez Agá la cuenta Y nada, chicos Felicidades Muy bueno Riquísimo Gracias Vengan ¿Horario de nuevo? ¿Cuáles son los horarios? Estamos de lunes A sábado De cinco y media A diez y media Estamos en Surquillo En calle Domingo Elías 6.29 Pasando siete sopas A la derecha Ahí nomás A la esquinita A la espalda Ahí está el colegio Atrás de este colegio Zona tranquila Zona segura Pueden venir con sus carros Con su pareja Con sus mocos Estacionamiento Hay estacionamiento De noche Así que vengan Vengan ya Vengan ya Así que nada, chicos Les felicito Muy bueno Muy bueno ¿Dónde pegamos el sticker, chicos? Los super mega merecen Allá arriba ¿Dónde? Te aman, ¿no? A ver Ahí Hace tiempo no pegó un sticker Ahora este lugar Los super mega merecen El sticker bien pegado Ojo, me lo estoy pegando Porque me olvido Tú me has hecho acordar Pero gracias, hermano Bien merecido Ya saben, Mr. Kono Está su Instagram Ahora sí Vamos a ver Bueno, señorita Muchísimas gracias Por el hueco del día de hoy Es espectacular Nos hemos comido muy rico Muy rico Ya saben, chequenlos Chequen también a Flyer Bueno, ya todo el mundo la conoce También sigan al Cholito Ameno A todos mis seguidores Uuuu Nada, Chola Muchas gracias Lo máximo Ha sido riquísimo Y hemos Hemos rajado riquísimo Hemos hablado de todo Hemos hablado de todo Agárrate, Magali Bueno, gracias Suscríbanse Y meta like Nos vemos Chau, chau Chau